Vamos a charlar un ratito con Luisa Brumana, es italiana, es médica y es la representante de UNICEF en Argentina. Gracias por venir, Luisa. Gracias por la invitación. Bueno, ¿hace cuánto estás en Argentina como representante de UNICEF? Año y medio. Bien. Estuviste en Angola, estuviste en países complicados, estuviste en países que atravesaron guerras. Antes de los números, y te pido que quites la corrección política del medio, ¿qué impacto tuviste cuando llegaste a Argentina y recorriste en serio un poco? Interesante pregunta. Trabajé y viví en lugares muy distintos de tipología de países. Vengo de un trabajo a nivel regional en América Latina y el Caribe. Entonces, en los últimos cinco años, antes de llegar aquí, había trabajado en países de tipología, muchos de los cuales ya están de ingreso medio, medio alto, etc. Y ya conocí a Argentina. Lo que más me llamó la atención en Argentina son las grandes inequidades que se ven. Entonces, uno llega a la Argentina, llega a Buenos Aires, con lo que tiene Buenos Aires, si sabemos, y saliendo y yendo a ver la ruralidad dispersa, o las villas y los asentamientos. Esto también impactó mucho. Cuando uno va viendo cosas, naturalmente se va conmoviendo, no es que no se conmueva, pero se va disociando, le va llamando menos la atención. ¿Qué postales argentinas de estas características sí te llamaron la atención cuando llegaste? Diría dos, que son un poco los dos extremos. Uno, imagen de esta ruralidad dispersa, lindísima. ¿Qué es la ruralidad dispersa? Un cojuy o salta, cuando vas y vas y vas y llegas a esos pueblos, lindísimos si quieres, pero sin servicios básicos, sin conectividad para los chicos para que puedan estudiar. Entonces, es un extremo. Y creo que el otro extremo que encontré en otros países, pero claramente aquí también, son las zonas de los periurbana, de los asentamientos, en condiciones de vida que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde está la dignidad de la gente? ¿Tienen alguna característica singular los asentamientos en Argentina en comparación con otros? Creo que la problemática básica es la misma, problemas de falta de servicios básicos, como agua, como estamos viendo ahora también. Problemas de sobrenúmero, entonces, de ahí después, mirando un poco más, y no a observación, pero cuando ya, como estamos haciendo con UNICEF aquí, mirando los datos, todos los problemas que conlleva una situación de precariedad laboral, que en condiciones como la que está pasando ahora el COVID, obviamente, son los primeros a sufrir de una pérdida de ingreso, obviamente. Problemas de, potenciales problemas de violencias plurales, de todas formas, violencia intrafamiliar, orientada institucional. Bueno. La pobreza trae un cambio en el paisaje corporal. Del cuerpo del desnutrido clásico, hay otro cuerpo, que es el cuerpo del malnutrido, del exceso de las comidas que están más a mano económicamente, los hidratos de carbono, las grasas. ¿Pudieron ver eso también con todos los problemas de síndrome metabólico que genera y etcétera? Muy interesante que levantas esa cuestión, porque hasta el año pasado, en las prioridades que teníamos, digamos, en nuestro plan de trabajo, había justamente esta cuestión de mirar a todas las formas de malnutrición. Y el enfoque entonces, por un periodo, fue específicamente la obesidad infantil, el sobrepeso y la obesidad, como una otra manifestación del mismo problema de fondo, que es una mala calidad de la comida, que obviamente impacta más quien tiene menos recursos para comprar comida de calidad. Y después, obviamente, venimos pasando desde el año pasado toda la situación un poco más crítica del incremento de la pobreza infantil, que ya se daba históricamente, que ahora, como decimos hoy, está empeorando, problemas, por ejemplo, puntuales, que también fuimos a contribuir a resolver, como los problemas del norte de Salta, con los chicos de las comunidades indígenas, que hay un problema efectivamente de desnutrición grave. Entonces, cambiamos, y eso pasó en todo el mundo, en realidad, y ahora sí hablamos de malnutrición en todas sus manifestaciones. Y hay un número que le saca la foto a esta situación y le pone, digamos, lo mesura, que es 6, 63% de los chicos serán pobres de acá a fin de año. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, para esclarecer, esas son las proyecciones, con lo cual uno no quiere hacer futurología, pero se basan justamente en estimaciones basadas en la caída del PIB. Entonces, por esta razón, las primeras estimaciones en mayo eran un poco menores y ahora tuvimos que actualizar. Y Marcela dirá que el PIB ahora la estimación ya es... ¿O qué inflación calculan para saber? Porque si sube la inflación... No, eso es basado en la estimación de la caída del PBI. Es el PBI. Primero, simplemente para esclarecer de dónde vienen estos datos. ¿Qué quiere decir esto? Varias cosas. Para mí, quiere decir que ya la situación venía complicada, y que obviamente la circunstancia presente la están profundizando, la situación. Este dato es un dato de pobreza monetaria infantil. Y nosotros desde UNICEF también siempre decimos hay mucho más. Entonces, normalmente miramos una pobreza multidimensional. Y un poco entonces de decir, ¿qué quiere decir para un niño argentino, una niña argentina, ser pobre? ¿Qué es? Entonces, volvemos a las dimensiones que también en la encuesta que hicimos intentamos ver, de acceso a la salud, de acceso a una educación, de calidad. Ser un chico pobre, ¿cuándo tiene qué características? ¿O chica? Cuando normalmente, y esto también es algo que vimos en los datos, hay varias dimensiones. Típicamente hay múltiples vulnerabilidades que se suman. Entonces, hablamos de alimentación, ya nos referimos a esto, es una gran preocupación ahora. El dato de los comedores es un dato interesante y preocupante. Aún hay un dato positivo de esto, que vimos una diferencia entre abril y la primera ola de la encuesta ahora, que hay más acceso. Hay más comedores. Hay más comedores y las familias reportan que tienen menos problemas de acceder. Entonces, sí hubo un cambio de apertura y acceso. Entonces, alimentación, educación y educación de calidad. Entonces, cuando se trata de la primera infancia, de desarrollo en la primera infancia, como justamente estabas diciendo antes, la importancia de tener acceso desde muy temprano a un entorno favorable, a una falta de violencias, a servicios que te estimulen, etc. Violencia, ya dije. Hay varias cosas que quieran decir ser pobres. Bien. Marce. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? 2,5 millones de niños son los que ustedes proyectan caerán en pobreza extrema. Pero, sin embargo, este mismo relevamiento que ustedes hacen, da cuenta que el 57% de los hogares recibe algún tipo de asistencia del Estado. La pregunta, tengo dos preguntas, pero la primera pregunta es si la asistencia no está llegando de la manera que tiene que hacerse, es decir, si hay que cambiar la manera en que el Estado aborda su ayuda asistencial, o si cuantitativamente se necesita más asistencia, más dinero, más planes, llámeselo como sea. Interesante. Interesante también, una de las razones por la cual decidimos salir con estas dos, la encuesta, las proyecciones, es que justamente tiene mucho que ver una con otra. Te digo lo que dicen los datos, después hay libre interpretación. Pero nos pareció muy interesante, y ahora miro los datos para estar segura, que efectivamente la llegada de las medidas de protección social es altísima. Y aumentó muchísimo desde abril ahora. Entonces, por ejemplo, 47% de los hogares, y paréntesis, si tú tienes otra fuente de datos, puede que no se parezca, porque esto, y quiero repetirlo, es encuesta de hogares con niños y niñas adolescentes en casa. Claro. Entonces, es una parte de la población total, solo paréntesis. Entonces, llega, llega mucho y ha incrementado muchísimo. Y también las demás, como el AUH, etcétera. Entonces, ahí, efectivamente, Argentina es uno de los países que está dando más en términos de prestaciones sociales. Ahora, igualmente notamos una reducción de los ingresos, una problemática alimentar de los comedores, pero también un cuarto de los hogares comentaron haber debido dejar de comprar uno u otro alimento en este periodo. Entonces, obviamente no es suficiente. Obviamente, digo, cuantitativamente parece no ser suficiente. Hay poco, debo decir, y esto creo que es un dato interesante, hay pocos que denotaron tener problemas en el acceso a las medidas de prestación sociales. Hay una parte en particular con el IFE, y creo que el número era un 20% que tuvieran problemas en recibir el IFE. Bien. Habiéndolo pedido. Y te hago la última por mi parte. Si vos tenés que tomar la foto de este estudio y de cómo está la situación de vulnerabilidad extrema de estas familias con niños y adolescentes, históricamente, ¿con qué periodo lo emparentás? Ahí me tomas mal porque no estuve en Argentina. Y la verdad que estuvimos viendo, por ejemplo, en cuestiones de pobreza, el año pasado cuando miramos 30 años, y efectivamente, como dices, hubo momentos y picos con una base, porque eso también hay que decirlo, el piso de pobreza infantil nunca bajó en los últimos 30 años para más abajo del 30%. O sea, hay una roca dura de pobreza de 30%. Infantil, monetario infantil. Entonces, digamos, pero sí tiene razón. No sabría decirte honestamente, y no quiero mentir o dar datos que no tengo, pero es interesante lo que estás preguntando, a qué se podría comparar. Y es un análisis que uno puede hacer. Si es de utilidad, aún yo creo que más valdría hacer análisis pensando, justamente, si hay tantos servicios sociales y no llega, ¿cómo vamos para adelante? Honestamente, para nosotros con UNICEF, creo que la cosa más importante, voy a decir, incidir en que se mantengan estos servicios, estas prestaciones, y a lo mejor pensar, y como lo estamos haciendo con el ministro Arroyo, su equipo, cómo mejor. Yo quiero despedirte con una pregunta, reflexión. Quiero recordar que vos fuiste la que interviniste oportunamente con el presidente Alberto Fernández para instarlo a que genere los permisos con los chicos de salida en el momento de la cuarentena más complicada, más dura, más estricta, y le hiciste saber la importancia de las salidas de los chicos. Te pregunto por último, ¿qué estás viendo de la condición psicológica de chicos y adolescentes con cuarentena? Primero, instamos, porque hay un trabajo del equipo que hay que reconocer y lo quiero hacer aquí públicamente. Tenemos en esta encuesta también datos sobre, sea directos a los adolescentes, sea las familias, y efectivamente la preocupación que teníamos en abril se refuerza ahora en términos de cuánto los adolescentes están diciendo, cómo la están pasando en este momento. Hay dos tercios, se suma quien dice ser angustiado, deprimido, asustado. Pero más del 60% de los adolescentes nos contesta que tienen una o más de estas condiciones. Entonces la preocupación se mantiene. Si podés traducir esto con tu condición de médica a un consejo a los papás y mamás que te están viendo. Puedo decirte otro, sobre la primera infancia, porque la pregunta que me hacen mucho, y esta vez sí hicimos una pregunta sobre a los papás, a las mamás, la mayoría fueron mujeres que contestaron, sobre qué encontraron en los chicos. Cambios, y sí, efectivamente hay un número alto que notó cambios. Cambio en el sueño, cambio en la alimentación, cambio en la comunicación. Entonces, solo para completar el panorama. Consejos, hablar mucho con los chicos, tenerle paciencia, pero sobre todo resguardarlo de una sobreinformación que genera preocupaciones inútiles. Hay que haber, tiene que haber una dieta informativa también. Nosotros no, nosotros somos alimento esencial, pero en general tiene que haber, está claro, tiene que haber un acceso a la información, si hay un sobreacceso puede generar patología. Y es cantidad y calidad también, porque hay información, información. Yo creo que se hicieron un esfuerzo enorme en Argentina para generar contenidos específicos para varios grupos etarios. Entonces, ahí, ahí están. Luisa, muchas gracias. Y recomiendo siempre, lean, hay una nota que le hicieron en Clarín con tu historia de esa, te pones colorada como una cristianera. Sí, me pongo colorada. Lean la historia de vida de Luisa. Bueno. Silico de… Sí. Eres documental. Qué bien.